Quédate con la copla que no se te acaba el tiempo Se acumulan para luego los besos que no se dieron Un parón que nos sitúa, que recuerda nos ayuda El valor de las personas es mayor cuando se suban Yo me quedo en casa No puedo esperar menos de ti Yo me quedo en casa Yo me quedo en casa Lo mismo de mi, lo mismo de mi Quédate, quédate en tu casa Quédate, quédate en tu casa Yo te sigo, tómate un respiro Quédate, quédate en tu casa Quédate, quédate en tu casa conmigo Será algo más sencillo ¿Yo? ¿Qué te pasa? Pues ya juntos nos venceremos Mis vecinos cuando salen al balcón Démonos la mano, lo haremos codo con codo Sabremos compartirnos, vamos a poder con todo No puedo esperar menos de ti Sé que tú esperas lo mismo de mi, lo mismo de mi Quédate, quédate en tu casa Quédate, quédate en tu casa conmigo ¿ Aqué térmicas tú steering� una woman Se enrique, quédate, quédate en tu casa conmigo